Elena ya le está dando los últimos toques, como podemos ver ya montamos la carne arriba de todas las verduras que pusimos, es una nueva manera para que tengamos así suficientes verduras porque esas verduras con el sabor del jugo de la carne y con toda esta mezcla de ingredientes que hacemos de especies, la verdad es que da un sabor delicioso este es el tercer o cuarto año que hacemos esto en Thanksgiving y bueno, pues...